En minutos, en Perros en Acción. Presentaremos la popular raza Beagle, historia y características generales de un perro de origen británico. La segunda entrega de la nota realizada al señor Julián Cortella, director de alimentos balanceados Bioformula, el nuevo alimento para cachorros y adultos 100% orgánico que nació para cubrir las necesidades básicas del criador. El licenciado Nicolás Taqueda nos entrega su entrevista exclusiva al prestigioso juez norteamericano, el señor David Powers. Nos regalará su opinión de las exposiciones, el comportamiento de las personas y la calidad de perros que interactúan en los distintos eventos. El notorio juez Orander, el señor Gerardo Paolucci, examinará a los excelentes ejemplares que buscan conquistar el primer lugar en el podio de la gran final de exposición organizada por el Salta Kennel Club. El juez argentino señalará al triunfador de esta hermosa muestra canina. ¡Bienvenido a disfrutar! ¡Perros en acción! Auspician este programa. Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714. Biofórmula, los mejores criadores, ya lo eligieron. Dale más vida a tu perro, elegí el mejor. Biofórmula, nutrición inteligente. Queridos amigos, estamos en La Caldera, en un municipio que está a 20 kilómetros de la ciudad de Salta. La verdad que Dios fue generoso con nosotros. Van a encontrar un municipio lleno de verde, con cerros, con ríos, con praderas. Hermoso, hermoso, de aproximadamente unos 3.500 habitantes que viven de la producción agrícola, de la producción ganadera, que viven de algunos puestos en el Estado también. Y bueno, mi idea es invitarlos a que vengan a este lugar que para nosotros es paradisíaco, con gente solidaria, con gente que siempre está con los brazos abiertos para recibirlo. Y en este caso, para que ustedes participen junto con nosotros de la exposición de perros que está organizando el Club de Salta y de Jujuy. Y que nos toca, obviamente, como tercer año consecutivo, hacernos en nuestro municipio La Caldera. En el complejo municipal La Caldera de la ciudad de Salta, estamos viendo al señor Gerardo Paulucci, examinando a los hermosos ejemplares que compiten por la raza Beagle. Según la homologación de la Federación Cinológica Internacional, es una raza contenida en el grupo 6. Perros tipo sabueso de talla pequeña, con prueba de trabajo. Fue criado a partir del Foxhound Grande, para la caza de a pie. El Beagle es un perro alegre, cuya función esencial es la de cazar principalmente a la liebre, siguiendo su rastro. Es audaz y desarrolla una gran actividad con determinación y tenacidad. Es alerta, inteligente y posee un temperamento equilibrado. Es amable y vigilante, no muestra agresividad ni timidez. Se caracteriza por ser un perro pequeño, bullicioso, lleno de entusiasmo y vigor. Siempre listo para toda actividad que lo involucre. Todo en esta raza da la impresión de atletismo y no hay mejor visión que un grupo de Beagles en plena persecución, con sus cabezas bajas olfateando y con las colas rígidas hacia arriba. Es un perro de estructura corporal compacta y robusta que da la impresión de calidad sin ser tosco. Entre las proporciones importantes podemos percibir al golpe de vista que la distancia entre el occipucio y la punta de la nariz se encontraría dividida por el stop en dos partes lo más iguales posible. La altura hasta el codo es casi la mitad de la altura a la cruz. El pelo es corto, denso, resistente a la intemperie. Durante el reinado de Enrique VIII y la reina Elizabeth I existían Beagles de pelo duro, algunos de los cuales eran tan pequeños que podían ser llevados en los bolsillos de un chaleco de casa. El tamaño aumentó a través de los años, pero versiones más pequeñas de la raza, llamados Beagle de bolsillo, nacen algunas veces. En el Beagle actual, la altura mínima deseable hasta la cruz es de 33 centímetros y la altura máxima deseable hasta la cruz es de 40 centímetros. Los Beagles han sido representados en la cultura popular desde la época isabelina, tanto en la literatura como en la pintura y más recientemente en el cine, los cómics y la televisión. A menudo se cita a Snoopy, uno de los personajes principales de la tira cómica, como el Beagle más famoso del mundo. Los Beagles, al ser una raza criada para largas persecuciones, son decididos y resueltos, lo que puede hacerlos difíciles de entrenar. Son generalmente obedientes, pero puede ser difícil hacerlos retroceder una vez que han percibido un rastro y pueden distraerse con facilidad por olores a su alrededor. Responden bien al entrenamiento mediante recompensas de comida y están impacientes por complacer, aunque se distraen o aburren con facilidad. Estos perros tienen un excelente comportamiento con los niños y quizás este sea uno de los motivos por lo que es uno de los animales domésticos más populares en las familias. Pero son animales de jauría y pueden ser propensos a la llamada ansiedad por separación. No todos los Beagles aullarán, pero la mayoría ladrará cuando se enfrente a situaciones extrañas y algunos darán aullidos cuando perciban el rastro de una presa potencial. Generalmente se lleva bien con los niños de cualquier edad, siempre que hayan crecido juntos y los niños sean amables, cuidadosos y considerados. Los niños y los perros hacen una buena pareja, siempre que los niños tengan presente que un perro es un compañero y no un juguete. Cuatro ejemplares en la final de raza Beagle. Una última vuelta en pista y el señor Gerardo Paulucci elige a la ganadora. Una hembra llamada Seibalito Ema. Su expositores, el señor Gustavo Álvarez. Perros en Acción. No cambies en el próximo bloque. Emitiremos la segunda entrega de la nota realizada al señor Julián Cortella, director de Alimentos Balanceados Bioformula, el nuevo alimento que llegó para cubrir las necesidades básicas del creador. Quedate. Hay más. Perros en Acción.